Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas sean otro día más a este canal. Les doy una cordial bienvenida y me presento para las chicas que son nuevas. Mi nombre es Yvonne y me siento muy feliz de que estés un día más conmigo. Y si eres nueva, bienvenida a este canal. Y pues amigas, vamos a comenzar. Les traigo unas compritas que estuve realizando en el catálogo de BetterWeb y algunas compritas de la tienda de Frichos. Así que mis amigas, me siento muy feliz de compartirles estas pequeñas compras que hice. Y pues vamos a comenzar con este video, amigas, con la tienda de Frichos. Y lo primero que me encontré, recuerden que hay dos colecciones nuevas que son las de Frases y las de Spring. Y esta es la de Frases, es un cepillito para, podemos ocuparlo tanto para el baño o para la cocina. Esto es duro, es áspero, pero amigas, miren esto. Como que esto no va a soportar tanto tiempo, miren. Pero pues, lo podemos, yo siento que es para el baño porque está muy, muy rasposo. Ya ustedes ya pues deciden dónde emplearlo, verdad que es lo de menos. El chiste es que esto nos cuesta solo 20 pesitos en la tienda de Frichos. Y lo segundo que me compré allá, amigas, es este. Que es un, este es un cortador de ajos. Vean, no lo abierto, lo voy a escapar por ustedes, pero lo voy a hacer rapidito para que no me vaya a, a tardar tanto. Y aburrirlas con este video, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Vean, pues aquí ya lo abrí, miren. Esto es así. Yo creo que esto, no sé si se hace así, se van descascareando los ajos. Y ustedes, así, vean. Y pues, por 20 pesos, pues, está bien. Me gustó y me lo llevé. Bueno, el siguiente producto es este. Miren, este es para la cocina, para las esponjas, para un escurridor allá en, en el lavamanos, en la tarja. Miren, está muy bonito. Es de esta silicona. Me gusta. Sí me gustó y más me gustó el color. Como que ya me he estado enamorando mucho de color rosa. Me ha encantado muchísimo ese color. Miren qué lindo está. Es también de la colección de frases. Y este dice, sigue tus sueños. Así que, chicas, a seguir nuestros sueños. Y pues, el siguiente que me compré allá en Frichos es este. Dice para residuos de manera fácil, con la ayuda de este filtro. El color rosa ya me he enamorado mucho. Y miren qué bonito está. Es como una florecita. Qué lindo está este rosa con blanco. Bien bonito. Me encantó. Y pues, a lo mejor, sí funciona. Sí funciona porque, pues, es un filtro normal. Es de plástico duro. Está bonito. Pero, para decorar, amigas, donde lava manos, la taca. Miren qué lindo. De verdad. Y este, amigas, es esta. Miren ustedes qué bonito está. Esto, no sé qué utilidad. Yo creo que es una mielera. O de la leche, mielera o de leche. No sé qué sea. No dice el nombre. Pero, lo que más me gusta es su forma, que está muy bonita para la cocina. Me encantó. Es también de Frichos. Me gusta mucho. De verdad, me gustó muchísimo. Y pues, miren. Es de vidrio, vidrio grueso. Está muy lindo. Y, ¿cómo lo ven ustedes? En verdad que está bien bonito. Y compré otro que es como un tipo bañerita, pero no lo encontré. No lo encontré. Se los quise mostrar. Es en esta forma, pero es el vidrio. Es como que, como de piedrita. Está muy bonito. Está muy bonito, pero no lo encontré. No sé dónde lo guardé. El siguiente que les voy a mostrar, que igual es de Frichos, es este tapetito para el fregadero. Miren. Está grueso. Miren. Perdonen las uñas. Por eso no se las muestro, porque no me arreglé las uñas. Está muy bueno. Es de buena calidad, amigas. Está grueso este tapete para el fregadero. Dice acá, mantén tu fregadero limpio y organizado con este tapete. Y la verdad, lo que les vuelvo a comentar, lo que más me gusta es su color. Este color rosa que está hermoso. Me encanta. Esto no lo voy a sacar, porque ya saben que es un tapetito muy bonito. Y pues vamos por el siguiente rango. El siguiente es este platito, plato decorativo deco. Me gusta este acabado que tiene así. Miren. Qué bonito está. Este lo quiero para la cocina, pero también, si no para la cocina, para jabonera, para el baño. Me gustó mucho para colocarle a mi baño cuando ya se los presente, un poquito arregladito. Y para que se vea bien, pues les compré algunas cositas que ya más adelante les voy a hacer este videíto. Espérenlo, amigas. Van a haber muchos videos de limpieza y de decoración próximamente. Así que no se pierdan ninguno de mis videos. Si eres nueva por acá, te invito a que te suscribas a mi canal. Espero que te guste mi contenido. Sabes que es un contenido muy variado. Espero que sea de tu agrado. Y pues, si quedes conmigo, te invito a que te suscribas y que me regales un dedito arriba, amigas. Y pues vamos a seguir con estas compras de prichos. Bueno, el siguiente es este, que son, miren ustedes, dos hermosas ranitas para decorar la plantita, para que tú se la pongas a tu plantita y se vea chula. Estoy escondiendo mis... Miren qué bonitas están. Estas ya se las había mostrado en el recorrido que hay de dos colores. Es un color como más bajito como este. Y este verdecito, estas ranas, las puedes hacer así. Piertotas o así. Puedes jugar como quieras con ellas. Puedes poner acá tu macetita pequeña y este se la enrollas bien como tú quieras. El siguiente es que las ranas están bien bonitas, amigas. Y traen dos. Y pues ya saben que cuesta 20 petitos. Bueno, ya me quedan dos artículos de la tienda de prichos y también este cepillo. Si se dan cuenta, me compré todo en color rosa porque el color rosa está bien bonito, de verdad, amigas. Miren, este es lo que me gusta para lavar el baño, que esto es para la parte de arriba del inodoro, para moverle allá. Y esto para la parte de, pues, de... Bueno, ya me entienden, ¿no? Esto es para que digo, de verdad, soy muy sincera porque me sale dentro de mí en ese instante. Yo no hago diálogos. Es lo que sale de mi boca en ese instante. Y así edito un video. Solamente le corto, pues, obviamente, lo feo, lo malo que digo de más u otras cosas. Pero ahí en adelante soy muy sincera con mis palabras y con lo que digo. Así que miren, chicas, está muy bonito este para el baño. Y ya por último de frichos, pues, ya me encontré esta tinta decorativa en este color hermoso. Miren, tiene sus destellos bien bonito. Este es el color que voy a ocupar, amigas, para la primavera, para mi próxima decoración. Yo no me voy a ir por los colores de tendencia. Yo me voy a ir más por el color que más me gusta, que es el color rosa mexicano. Y que una de mis amigas, mi amiga Riga, del canal Decoraciones y Manualidades Riga, me lo mandó con mucho cariño. Y gracias a ella voy a hacer mi decoración de primavera. Gracias a ese color hermoso. De ahí voy a agarrar para seguir con mi decoración de primavera en este color. Así que esperen esa próxima decoración, amigas. Y pues ahora nos vamos con el catálogo de BetterWeb. Bueno, chicas, vamos a empezar con estos productos del catálogo. Dejando los precios de estos productos aquí o por aquí. Ya nos van a encontrar, chicas. Y pues en esta ocasión, miren, es un joyerito. Este es un joyerito muy bonito. Miren, ahí se le cayó el... Es de plástico. Vean ustedes. Ahí para... Pues sí está grandecito. Miren qué bonito. Trae un chuponcito, pero el chuponcito, este... Sí me vino, pero lo agarré para la cocina. Después se lo quito. Ahorita les voy a mostrar cómo es el chuponcito para que vean ustedes. Vean ustedes cómo es el chuponcito. Aquí está. Y está muy bueno. Es de muy buena calidad, de verdad. Aguanta. Es en color negro, muy bonito. Y pues vamos por el siguiente artículo. Bien protegidos en sus cajas. Buenas cajas. Vienen con su bolsita. Y también vienen con un cartón por la parte de adentro. Y pues el siguiente producto, amiguitas, es este. Estos son unos ganchos de ropa de excelente calidad, amigas. De verdad. Vean ustedes cuántos ganchos trajo. Son en total. Me trajo 30 ganchos. Aquí están. A ver. Y lo que más me gusta de estos ganchos, amigas, es que están muy bonitos. Tienen este forro de terciopelo en color negro bien bonito. Aquí la ropa no queda fea, no se maltrata, no se oxida el gancho. Y para la ropa, pues un poquito así como para salir a pasear, pues aquí queda muy bonito. Y nunca se te va a quedar fea la ropa. Dice que se cuelga o se cae porque tiene estas pequeñas partes de acá. En total, estas son como que vienen las ofertas especiales. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 30 ganchos. Muy buenos por 200 pesos. Y aquí está el otro, estos saben que vienen en su cajota, bien protegidas, todos vienen con su bolsa. Y aquí está el otro paquete, como este. Y aquí está el otro paquete. Así, chicas, que no se van a arrepentir de haber agarrado este paquete. Si agarraste la promoción de estos 30 ganchos de ropa por 200 pesos, son muy buenos. De verdad, no te vas a arrepentir de haberlos comprado. Lo que me conseguí del catálogo de Betterwear, amigas, es este trapeador que yo ya le tenía muchísimas ganas. Ustedes saben que tengo un trapeador que es de palito, trae su tanquecito para meterle allá el, para trapear. Y pues yo le tenía muchísimas ganas a este y por fin lo conseguí. Y aquí, miren, este viene con dos, creo que te trae uno de regalo y este es el que le vamos a colocar en el momento que lo armes. Viene con esta cosita que es para el palo de trapear. Aquí está, aquí está, miren, para armarlo. Al final les voy a mostrar cuando ya lo armé y lo utilicé. La verdad es que este material está muy bueno. A mí siempre me ha gustado, son muy resistentes, de verdad, muy resistentes. Este trapeador ya tenía ganas, desde hace tiempo le traía ganas, de verdad. Yo ya lo quería comprar de hace ratito, pero hasta que por fin me lo conseguí. Y miren, ¿lo ven? Es de armado fácil, aquí no hay nada que nos podemos tardar más de... Chequen, chequen. Y vean ustedes, aquí ya le puse lo que es el mechudo, o sea, estos pelitos que lleva. Estaba muy bonito este fácil mop, me encanta, ya desde hace rato le traía ganas. Todavía no lo he dado, no lo he utilizado, me estuve esperando para primero mostrarles. Y les quiero hacer la reseña y decirles si en realidad funciona. Yo estoy enamorada cada que veo que las chicas lo utilizan en su casa y ya le tenía muchísimas ganas. Está muy suave estas cositas, estos pelitos. Y esto de acá es de fácil meter, es un plástico. Bueno chicas, y por último ya del catálogo de Betterwear, les traigo esta zapatera que me gustó, que ya me hacía muchísima falta una zapatera. Yo mis zapatos los pongo allá en este cuarto de ese lado, en unas repisas de maderita. Pero pues ya no me gustaba mucho, yo quería algo así para que se vea bien organizado. Bueno, acompáñenme a armar esta repisa. Recuerden que los precios se los voy a estar dejando por acá. Y pues amigas, sin más, no se vayan, quédense porque les voy a hacer, voy a estar armando este. Y también les voy a hacer un pequeño videíto a donde les muestro qué tal funciona este fácil mop del catálogo de Betterwear. Amigas, así que vamos al armado de esta zapatera. Pues chicas, aquí está, para todas las piezas para armar esta zapatera. Es de seis niveles, pero ustedes lo pueden, digo, si ustedes si quieren lo pueden dividir en dos. Dos zapateras de tres niveles cada uno. Aquí están las bases para armarlo y lo puedes hacer, como les digo, en zapateras. Dos individuales de tres niveles. Aquí están estos fierritos que son los que se van a colocar. Ahí están, miren. Aquí, amigas, sí les sugiero que lo hagan con otra persona, que las ayude a ensamblar estas cositas. Porque sí necesitas ejercer un poco de presión. Y si lo colocas mal, también hay que volver a quitar todo. Como me pasó a mí, lo tuvimos que volver a hacer como dos o tres veces. Porque no colocábamos, colocamos bien las piezas y lo volvimos a armar. Ya aquí ya estaba bien. Y aquí el ensamblado de los plásticos hay que darles un poquito de, como que golpearlos o que entren a presión. Se escucha que suena ese track donde entra el, donde entran las piezas sobre la otra. Y los fierros sí dan un poquito de trabajo. Soy sincera, sí dan un poquito de trabajo. Por eso les comento que mejor lo hagan en compañía de otra persona. Si no, solas no van a poder con el armado de esta zapatera. No, solas no van a poder con el armado de esta zapatera. No, solas no van a poder con el armado de esta zapatera. Y aquí está el trapeador fácil mob. Le estoy echando un poquito de agua, no le eché mucho, solamente es para que vean ustedes cómo lo voy a ocupar. Le puse un poquito de enjuague de suavitel, como les gusta trapear con eso. Aquí lo estoy ocupando. Tiene un pasador en la parte de abajo, que cada que lo exprime uno, pues con eso se asegura que quede bien fijo el palito. Y ya pues a trapear. Aquí lo vuelvo a sumergir en el agua para enjuagarlo. Y aquí se exprime, como ven es de muy muy fácil uso. Solamente hay que estar ajustando el seguro de la parte de arriba para que no se mueva ese palito a cada rato. Bueno chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya ayudado esta reseña que les hice del fácil mob y también de la zapatera. Y de los productos de aquí de trichos. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda regalarme un dedito arriba, ya que eso me ayuda muchísimo. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Te invito a que lo hagas, la suscripción es gratis. Y pues me encantaría que pertenezcas a esta comunidad, a esta tu casa. Muchísimas gracias amigas, nos vemos en un próximo video. Bye.